El Cordero ha vencido, el Cordero ha vencido, aleluya. El Cordero ha vencido, el Cordero ha vencido, el Cordero ha vencido, aleluya. Danza, 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 la doblan de vos y jade que han llegado las cosas del comero y danza, 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 la doblan de vos y jade que han llegado las cosas del comero. ¡Eso! ¡Oh, bendito y alabado eres, Padre amado! ¿A dónde está la vida hermandera? ¡Gloria a ti, Padre, la Nueva Jerusalén! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Padre amado, para sí, todo el norte da gloria! Y danza, danza, la doblan de vos y jade que han llegado las cosas del comero. Y danza, 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 la doblan de vos y jade que han llegado las cosas del comero. ¡Oh, amado Señor! ¡Gloria a gloria! Cantamos tu poder Gloria, gloria Celebramos tu poder Gloria, gloria Celebramos tu poder Gloria, gloria Celebramos tu poder ¡Eso! ¿Quién vive? ¡Oh, no les dijo! ¡Abeliza, palmas! ¿Dónde están los hijos de Cristo Jesús? Él es nuestro putamento ¡Alístate, que pronto viene el Rey! ¡Alístate, que pronto viene el Rey! ¡Qué majestad! ¡Qué majestad! ¡Qué bien y ya! ¡Qué menes ya! ¡Qué menes ya! ¡Él me contó de estar! ¡Me encontrará danzando a mi Rey! ¡Me encontrará danzando a mi Rey! Santo, bendito y alabado es tu nombre Padre A ver, esas pernas para el Señor Esto es una fiesta, porque vivo está ¡Ay, gozo! Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista, el Rey pronto vendrá Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista, el Rey pronto vendrá Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista, el Rey pronto vendrá Regresa al gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista, el Rey pronto vendrá Regresa, Santo Ahí vistemos dos, que pronto está nuestro amado Padre Salta, dando vueltas en el aire, danza Locamente para Cristo grita, canta Aleluya a nuestro Dios Salta, dando vueltas en el aire, danza Locamente para Cristo grita, canta Aleluya a nuestro Dios ¡Oh, Señor! ¡Oh, Padre bendito y alabado eres! Salta, dando vueltas en el aire, danza